Hola amigos, buenas tardes, bueno, buenos días, estamos aquí, este, otra vez saludándolos desde Animaleando, ya saben, también somos casitas en movimiento. Hoy tenemos el gusto de presentarles algo muy interesante, todos los mitos que se hablan acerca de los pitbull, que realmente son animales maravillosos, son como cualquier otro tipo de perro, lo importante es su entrenamiento y saber controlarlos. Para eso están aquí con nosotros, nuestro colaborador y amigo, el entrenador Ernesto, que ha participado muchísimo, mucho tiempo con nosotros de parte de Casitas en Movimiento y lo tenemos hoy como invitado en el programa de Animaleando. Él nos va a platicar de todas las experiencias que ha tenido con nosotros en los entrenamientos que sábado a sábado se hacían anteriormente, antes de que entraran los nortes. Y los invitamos nuevamente porque se van a reanudar estos entrenamientos, aquí ya saben, en Plaza Dorada, que se encuentra el Oxxo al final y donde está el gusto de Gutiérrez Barrios, junto a conocido casino. Bueno, hoy vamos a hablar de los pitbull, para lo cual tenemos a dos hermosos ejemplares y estos chicos que están con nosotros han estado también en los entrenamientos con Ernesto, así que son alumnos de Ernesto, nuestro maravilloso entrenador y ellos nos prestaron su tiempo y a sus hermosas mascotas para que platiquemos acerca de este tema tan interesante que son los pitbull y bueno, para eso los dejo con el entrenador y los propietarios de estas dos hermosas mascotas que se llaman Conan y Kiara. Amigos de Animaleando, les agradezco mucho a todo el público por esta maravillosa entrevista. Tenemos dos ejemplares, dos ejemplares muy bonitos ahorita, si gusta la cámara los podemos ver. Él es Conan, él es un macho, él es un macho de tres años, cuatro años de edad. Él cuando llegó al club venía, era un perro que fue regalado, es adoptado. Él venía muy agresivo porque lo tenían entrenado, precisamente empezaba ya para perro, para pelea. La asociación lo rescató, se le dio entrenamiento y ahora es un perro muy tranquilo que ya puede convivir con los demás perros acá. Kiara es una cachorra que nació prácticamente en el club. Ella tiene su entrenamiento a partir de los dos, tres meses de edad. Ahorita ya tiene seis meses, siete meses de edad, un año, un año, tiene ya. Y es una perra que ha aprendido muy bien, es uno de los perros más avanzados que hay. Por decirlo que es el perro más avanzado, no de los más avanzados, sino el más avanzado que hay. Ella desarrolla sus ejercicios, de verdad, al 100%. Y quiero comentarles algo amigos, que aquí se le enseña a los perros todos los ejercicios autorizados por la Federación Canófila. Aquí Casitas en Movimiento, lo que estamos haciendo, no estamos cobrando nada por los entrenamientos. Todo esto es gratis. Con mucho gusto, todos los que colaboramos aquí, lo hacemos con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño. Para que la gente tenga un buen perro en casa. Todo lo hacemos por el bienestar de los animales. Hola amigos, pues el día de hoy, pues como ustedes ya saben, estamos aquí en Plaza Dorada. Donde se encuentra el busto de Gutiérrez Barrios. Y estamos con dos excelentes amigos de Animaleando y de Casitas en Movimiento. Hola, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Laura Tapia. Laura y... Alfredo Pacheco. Alfredo. Y aparte ellos nos vienen acompañados de dos de sus mejores amigos. Por aquí podemos ver, si puede tomar la cámara. Ella, ¿cómo se llama Laura? Ella es Kiara. ¿Cuántos meses tiene? Tiene un año. Un año. ¿Y Conan por acá? Conan tiene tres años, es un macho. Y es un amor. ¿Qué nos puedes contar de Conan, Alfredo? ¿Él es adoptado? ¿Cuál es la historia de Conan? Bueno, él lo adoptamos en la casa. Su papá, era un macho alfa, muy territorial, muy pleitisto. Mató varios perros. Entonces, heredó parte del temperamento, ¿no? A raíz de los entrenamientos, pues se le ha ido controlando y bajando. Y ahorita puede socializar y convivir con otros perros, ¿no? Siempre se recomienda tener el control del perro con correa y con cadena. No es necesario que tengan cadenas para amarrar anclas. Con una correa y una cadena de entrenamiento se puede controlar muy bien al animal. Nada más hay que tener el conocimiento y la pericia para manejar al perro. Si van a tener un perro, el perro que sea. Primero tienen que conocer la raza. Es hermoso realmente tener un pitbull. Son bellísimos animales. Son muy tranquilos. Son muy cariñosos. El músculo más fuerte de un pitbull es el corazón. Alfredo, ¿qué nos puedes decir respecto a esta situación de los mitos y realidades de los pitbulls? Mira, te encuentras de toda clase de mitos. Son perros que desconocen a sus dueños. Son perros que confunden a las personas, que traban la mordida. Realmente el pitbull no traba la mordida, no tiene dientes que aseguren que sean unas sierras, no. El pitbull lo que tiene es una tenacidad increíble. Tiene una determinación y un amor hacia su dueño. Y la gente ha mal empleado ese amor. El pitbull pelea no porque quiera matar al otro perro, sino porque lo asusan para pelear. Entonces él entiende que está defendiendo o respondiéndole a su amo. Por eso se entrega cuando pelea. Pelean a muerte. Pero es por ese amor, por esa fuerza que los ocupan para pelear. Y bueno chicos, ya escucharon. Todos pueden tener un pitbull en casa. No importa si tienen niños, no importa. Tampoco la cuestión de la raza, no. No se vayan con estos mitos. La realidad es que es un perro como cualquier otro que puede darte amor, que puede darte cariño. Y que lo único que pide es respeto, cariño, cuidados. Y también ser un dueño 100% responsable. ¿Verdad? Que los saque a pasear y que también sepa controlarlo. No duden en contactarnos en Animaleando y seguirnos a través de online. Muchas gracias. Bueno, ahorita tenemos una muestra de los entrenamientos con el entrenador Ernesto Vázquez. Vamos a ver sobre lo que es el sentado, el sentado quieto, el echado quieto, el caminar con correa. Vuelta hacia la izquierda, derecha, caminando rápido, despacio, corriendo. Y también vamos a ver una muestra del quieto sin correa. Adelante. Si ustedes se dan cuenta, se van a dar cuenta por qué le di la orden a Kiara con la mano y con voz. Los perros se les enseña aquí a base de voz y señas, para que el perro vaya asimilando mucho más rápido. Voz y señas. Después, pasando el tiempo, se les va quitando la voz y se les va dejando las puras señas nada más. Porque no podemos estar en todos los lados, en la calle, ordenándole a un perro, gritándole. En este momento voy a regresar, me voy a parar junto de ella. Y la perra no se debe de parar hasta que yo no le dé la orden de que se le interrumpe el ejercicio que está ejecutando. El premio hacia los perros es a base de caricias, apapachos, besos y bueno, de una forma positiva, no realmente. Vamos a darle la orden del quieto echado. Kiara, vamos. Kiara, echada. El perro, al igual que en el sentado, debe de quedarse quieto, sin moverse, hasta que el dueño le dé la orden. Todo el premio que se le da al perro siempre es a base de caricias y besos. Nunca se le da regaños, ni tampoco ningún tipo de alimento. Cuando se le dice ejercicio terminado, el perro entiende inmediatamente de que puede moverse y siempre es premiado de esta forma. A continuación les vamos a enseñar una parte muy pequeña de lo que es el encaminado con correa. El perro sin rebasar debe de ir al lado del dueño, sin rebasarle la rodilla y echarse exactamente cuando, o sentarse cuando el dueño pare. Al igual que en las vueltas, el perro debe de ir a la par junto con el dueño. Sin rebasar, sin rebasarse, sin jalar, sin tirar de la correa y sin atrasarse tampoco. Las medias vueltas también las tiene que hacer a la par junto con la persona o con el guía. A la hora de correr, el perro debe de llevar el mismo ritmo que el dueño y si el dueño va más lento, el perro también tiene que ir al mismo tiempo o al mismo par que la persona. A la hora que se le dice alto, el perro debe de sentarse y obedecer las órdenes que el dueño le dirige. En esa posición que tiene en este momento el cachorro, es precisamente el más estable para el quieto chado. En el momento que se le dice de pie, el perro tiene que levantarse y obedecer la orden. Bueno amigos, les agradezco mucho toda la atención que han tenido con nosotros. Gracias por este espacio. La verdad, estoy muy contento que la gente se esté preocupando más que nada por los animales ya. Más que nada por los caninos, que son muy maltratados. La gente piensa que como son perros, pueden estar en el sol, en el agua. La gente piensa que no se enferma. Son los más vulnerables que hay. Son más vulnerables que un niño. La piel es mucho más delicada que un niño. Entonces yo les hago a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, que por favor hagan conciencia que no son animales. Son criaturas de nuestro Padre, y Dios nos los mandó para que nosotros convivamos con ellos. Es todo lo que les quiero decir, que hagan conciencia. Muchas gracias, la verdad. Y por acá los esperamos. Casitas en movimiento, tienen los brazos abiertos para toda la gente, todo tipo de razas. Aquí no queremos razas puras. Aquí queremos gente que ame a sus animales. Que sean criollos, que los hayan recogido de la calle, pero que les tengan amor y cariño para que tengan un buen perro. Para eso estamos nosotros. Ok chicos, si tienen alguna duda más respecto a los entrenamientos, pueden escribirnos a casitasenmovimiento.com O visitarnos en nuestra página de Facebook, o bien en nuestra página web que es www.casitasenmovimiento.com Y si quieren saber más respecto a nuestro programa de Animaleando, pueden vernos todos los domingos en Animaleando Online, o bien pueden vernos en Animaleando Veracruz, en Facebook, o bien en animaleandover.com Bueno, aquí los esperamos. Esperamos que vengan a los entrenamientos. Y acuérdense amigos de adoptar. Lo más importante ahorita es que adopten cualquier animalito de la raza, del tamaño o de no raza. De preferencia de no raza. Los mestizos dan mucho amor y mucho cariño y son uno de los animales más agradecidos que hay. Le paso el micrófono a mi compañera Adriana. Y recuerden amigos, también perritos mestizos pueden venir a los entrenamientos. No hacemos distinción de ningún tipo. Todos somos iguales en Casitas en Movimiento y en Animaleando, por supuesto. Y también adoptados. Bueno, Casitas y Animaleando los saluda y les da las gracias por este espacio. Gracias. 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 ¡Gracias!